Capítulo 1. 1892. Debo decirte algo, el duque de Darleston, que en ese instante se decía somnoliento que debía regresar a su alcoba, se incorporó para preguntar. ¿De qué se trata? Edward Tedford me ha pedido que sea su esposa. Después de un breve silencio el duque respondió. Creo que deberías aceptarlo Myrtle. Es un poco ostentoso pero es un hombre rico y de buen carácter. No hubo respuestas durante un momento y después Lady Garford repuso titubeante. Supongo que tú no te casarías conmigo. El duque sonrió. No puedo recordar si fue Oscar Wilde o Lily Lantry quien dijo que un amante apasionado resulta un marido desastroso. Fue el príncipe de Gales replicó Lady Garford, y está completamente en lo cierto por lo que a él se refiere. Igual me sucedería a mí. Hemos sido tan felices murmuró Myrtle Garford con un leve sollozo en la voz. Y yo te amo Dasher como bien lo sabes. Tedford será un buen marido. ¿Crees que sepa algo de nosotros? Estoy segura que lo sospecha, pero nunca se atrevería a expresarlo y con toda seguridad nunca me haría preguntas indiscretas. El duque rió. Tedford sólo sabe lo que desea saber e ignora todo lo demás. Cásate con el Myrtle. Podrás manejarlo a tu antojo y los diamantes Tedford, que tengo entendido son magníficos, serán tuyos. De nuevo se produjo un largo silencio y luego Lady Garford, con los ojos arrasados de lágrimas exclamó. ¡Oh Dasher! Y escondió el rostro en el hombro de él. El duque la estrechó con fuerza entre sus brazos pensando que aquella era una mujer muy dulce a quien tenía mucho cariño. Durante los últimos cinco meses habían disfrutado de un romance apasionado y amigable a la vez. Pero el duque no podía dejar de pensar que el amor de Myrtle lo ataba como una cadena y si había algo que él detestara en la vida era sentirse prisionero de nadie. Dasher, osado, arrojado, como lo llamaban todos desde que nació, era un apodo que le sentaba a las mil maravillas. Su padre, el cuarto duque de Darleston, observaba un día a Dasher, su caballo favorito, cuando ganaba por un cuerpo la carrera de Epson, cuando su administrador, abriéndose paso entre la multitud, se colocó a su lado. Había tenido que esperar un momento para hablar con su amo, porque los amigos estaban felicitándolo por su triunfo. Muy bien hecho. Una gran victoria. El gran premio. Y nadie lo merece más. El duque se disponía a vigilar que pesaran a su jinete, cuando el administrador se interpuso en su camino. Discúlpeme su señoría. ¿Qué sucede Hunter? Preguntó el duque en tono petulante. La señora acaba de dar a luz a un varón. ¿Un varón? Rugió el duque y su voz atrajo la atención de las personas que lo rodeaban. Un varón, al fin. Gritó. Sus amigos más íntimos se habían unido a su alegría pues sabían que después de cuatro hijas, lo que el duque más deseaba en el mundo era un heredero. Río satisfecho y su risa sacudió su corpulenta figura. Un varón, y con tres semanas de anticipación. Me parece que él también intenta ser un Dasher. Desde ese momento se conoció al nuevo marqués de Darleston con ese nombre. Se le bautizó con los nombres de su abuelo, su padrino y el del hermano favorito de su madre, pero el apodo de Dasher influyó en su carácter. Cuando terminó de estudiar en Itón era un joven tan bien parecido que muy pocas mujeres podían resistir su encantadora sonrisa y su pícara expresión. Era fácil entender por qué era tan irresistible. No se debía tan sólo a su apuesta figura, a su posición social o a la inmensa riqueza de la familia Darleston, sino a que por encima de todo, la vida para él era una aventura excitante y divertida. ¿Qué te ha sucedido para que estés tan feliz? Le preguntaban a veces sus amigos cuando parecía irradiar una alegría de vivir que a ellos le faltaba. Pero ese gozoso sentimiento significaba que para Dasher nada era permanente y mucho menos las mujeres. Habían desfilado por su vida en tal profusión que hasta las murmuradoras más invertebrados perdieron la cuenta. Pero al duque a diferencia de otros hombres le sucedía algo extraño. Las mujeres que amaba tan fugaz y apasionadamente raras veces se sentían amargadas o resentidas cuando él las abandonaba. Muchas de ellas, sin duda, quedaban con el corazón destrozado, pero no podían dejar de recordar a Dasher con gratitud por la felicidad que les había proporcionado, y estaban siempre dispuestas a defenderlo de sus enemigos. Era inevitable que ciertas personas, especialmente los hombres, estuvieran celosos de él o lo envidiaran, pero también tenía muchos amigos que lo apreciaban y admiraban sus méritos deportivos por encima de sus conquistas amorosas. Casi no existía una actividad en el mundo de los deportes que Dasher no hubiera intentado. Montaba sus propios caballos en las carreras y hasta había participado personalmente en la gran carrera nacional. Y también se había hecho de un nombre en el mundo del polo. Había participado en las regatas de coses, maniobrando personalmente su yate y en una ocasión estuvo a punto de ahogarse cuando intentaba romper un récord remando en una canoa ligera. Había capitaneado el equipo de bolos en Eton, sus galgos ganaron el campeonato durante dos años consecutivos, y, naturalmente tenía una jauría de sabuesos. Desde que heredó el título, se había esforzado por mejorar la caza en sus posesiones y el príncipe de Gales había dicho el año anterior, que prefería cazar en el castillo de darle más que en ningún otro lugar. Pero ninguno de estos entretenimientos lo satisfacía por completo y le pedía a la vida cada vez más. Alguien había comentado al meditar en aquel loco frenesí. Es como si estuviera empeñado en una carrera contra el tiempo, o tal vez esté buscando algo que teme perder si no se apresura. Como si esa idea hubiera venido a la mente de Mirtel en ese momento preguntó. ¿Qué es lo que deseas encontrar en una esposa de hacer? No tengo intenciones de casarme, pero tendrás que hacerlo, tarde o temprano. No te olvides que tu padre tuvo cuatro hijas antes que tú llegaras. Mis parientes no me dan oportunidad de olvidarlo. El duque siempre había sido sincero consigo mismo y ahora pensó que no era sorprendente que lo hubieran mimado tanto cuando era niño. Sus cuatro hermanas lo adoraban y su padre le hubiera dado el sol y la luna de haber podido, pero su madre solía decir. No deben de malcriarlo. Si le dan gusto en todo, se volverá imposible cuando crezca. Lo que había salvado al duque de volverse insoportable era su clara inteligencia. Comprendía lo afortunado que había sido al nacer en el seno de una familia que todos, incluyendo al propio monarca y la reina, respetaban y admiraban. La reina, a pesar de estar enterada de las osadas hazañas de Daser, trataba al actual duque con una indulgencia que muy raras veces otorgaba a los otros jóvenes de su edad. Pero el duque no tenía que elogiar a la reina. Simplemente hablaba con ella como lo hacía con cualquier otra mujer, como si la encontrara atractiva e interesante. Y, como todas las mujeres, ella le respondía cual una flor que abriera sus pétalos al sol. La verdad era que el único problema en la vida de Daser, si es que se le podía llamar problema, era evitar el matrimonio con una de las innumerables damas ambiciosas decididas a agarrarlo para sí mismas o para sus hijas. Un día te vas a enamorar Daser dijo Mirtel. El duque por primera vez quedó sorprendido ante las palabras de Mirtel. ¿Estás insinuando que nunca me he enamorado? No es una insinuación, es un hecho. El duque estaba a punto de soltar una carcajada al escuchar una declaración tan absurda, mas de repente, se le ocurrió que tal vez era verdad. Nunca había sido capaz de resistir a un rostro bonito, con unos ojos invitadores. En esas ocasiones, cuando todo su ser respondía a esa insinuación y sentía el deseo irreprimible de besar unos provocativos labios, creía que el amor había llegado a su vida. Ahora pensando en la corta duración de esos torridos romances, inexorablemente se preguntaba si Mirtel estaba en lo cierto. Percibiendo que sus palabras le habían afectado ella se acercó cariñosa. Te amo Daser y siempre te amaré. Nunca habrá ningún otro hombre en mi corazón. Pero no soy tonta al pensar que tú sientes lo mismo por mí. ¿Cómo sabes eso? Porque querido, tú jamás has conocido el amor verdadero, que hace a hombres y mujeres estar dispuestos a morir unos por otros si es necesario. Entiendo lo que dices. Pero, ¿es posible que ese tipo de amor, amor de los poetas, de los músicos y los romanticistas, pueda sucederle a un hombre como yo? Yo soy un bohemio. Por supuesto combino Mirtel, pero eso se debe a que no has encontrado lo que andas buscando. Y definitivamente no es el amor. Si eso es lo que quieres decir respondió el duque en tono áspero. Estoy dispuesto a reconocer que existe el amor a que te refieres, pero yo estoy muy satisfecho con lo que he encontrado y disfruto. Sus brazos apretaron el suave cuerpo de Mirtel mientras pronunciaba la última palabra y ella le echó los brazos al cuello para atraer la cabeza de él hacia sí, pero luego cambió de parecer. Como te amo Dáser dijo ella, desearía que encontraras la verdadera felicidad. Y tengo el presentimiento, aunque es posible que pueda equivocarme, que un día la encontrarás. Cuando sea así te lo haré saber contestó el duque en tono burlón. No, estoy hablando en serio. Tú proporcionas felicidad a los demás de tan diferentes maneras que deseo que encuentres la mayor felicidad a que puede aspirar un ser humano y ese es el verdadero amor. Estás tratando de hacerme sentir insatisfecho se quejó el duque, porque parece que piensas que me estoy perdiendo algo muy importante. En cuyo caso, y lo sabes tan bien como yo, haré todo lo que esté a mi alcance por encontrarlo y obtenerlo. Espero que estés diciendo la verdad observó Mirtel, pero tal vez sería justo que fallaras. La vida te ha dado demasiado. Ahora estoy seguro que estás tratando de castigarme por sugerirte que deberías casarte con Tedford. Eres muy poco amable protestó Mirtel, solo deseo que disfrutes de lo mejor de la vida. Siempre pensé que lo había logrado. Ambos quedaron en silencio, pensativos. De cierta forma, al duque le irritaba la posibilidad de que ella estuviera en lo cierto. A pesar de su temperamento luchador y de nunca desistir de aquello que deseaba, en lo más profundo no se le había ocurrido que existiese alguna cosa fuera de su alcance. Estaba acostumbrado a vencer, tarde o temprano. Pensó en el amor que conocía. Con Mirtel, por ejemplo, era una excitación que a veces explotaba como un rayo cortando el cielo oscuro. Otras veces, una sensación calmada y sutil como deshojar flores o el murmullo de las olas rompiendo en la arena dorada. Había experimentado tantos tipos de amor, pero siempre la llama se apagaba poco a poco. ¿Por qué he de anhelar algo diferente? Se preguntó el duque de forma desafiante. Te he hecho pensar. Escuchó una voz que le hizo salir de sus reflexiones. Me estás haciendo sentir como un anormal dijo enfadado el duque. Anormal no diferente. Un rey, un califa, un faraón. Eres muy diferente de cualquier otro hombre que conozco. ¿Verdad? Preguntó él después de una pausa. Claro que sí. Debes saber, Daser, que no existe ninguno como tú. Y eso es lo que te hace tan excitante. Das la impresión que no perteneces a esta época, sino que has surgido de alguna página de la historia, o que vienes de otro planeta. Ella rió antes de continuar. Tal vez hayas, como se dice, vivido antes de volver a nacer. ¿Reencarnado? Eso. Tal vez tú eres la reencarnación de un rey oriental o de un faraón de Egipto. O de un esclavo, o de un mono, o de un reptil. Eso hubiera sido imposible querido. Tus talentos son muy desarrollados. Decidido a no llevar una conversación en serio, el duque comentó. Y todo esto porque sugerí que aceptaras el pedido de casamiento de Edward Thetford. Y a tu rechazo a casarte conmigo. Mirtel recordó. Quiero que sigas queriéndome, lo que no pasaría si me convirtiera en tu marido. Eres un cínico. Casi valdría la pena. La desdicha de estar siempre celosa como la princesa Alexandra. Antes que perderte para siempre. Como él no dijo nada Mirtel concluyó. Está bien, me casaré con Edward. Pero por favor Dasser, olvidémonos de él por el momento. El duque no pudo resistir aquel tono suplicante. Se volvió hacia ella y la atrajo hacia sí, mientras sus labios buscaban los de Mirtel. Pero mientras la besaba no pudo evitar preguntarse, ¿dónde está el amor que me está eludiendo? Harry Settingham dormía profundamente cuando de pronto advirtió que alguien descorría las cortinas de su dormitorio y pensó, antes de abrir del todo los ojos que se sentía muy cansado. Se había acostado muy tarde la noche anterior y tal vez había tomado demasiado del excelente vino de Dasser, porque, por el momento, no tenía ánimos para encarar un nuevo día. De pronto observó que no era su ballet quien había descorrido las cortinas para dejar pasar la luz del amanecer sino alguien mucho más corpulento, quien avanzó hacia la cama, sentándose en el borde. Dasser. ¿Qué quieres tan temprano? ¿Hablar contigo Harry? Con esfuerzo abrió totalmente los ojos. ¿Sobre qué? ¿Qué hora es? Creo que las seis. ¿Las seis? Dios mío, ¿qué ha pasado? Decidí partir en una expedición y quiero que vayas conmigo. ¿Expedición? Harry se recostó en la almohada. ¿Qué es lo que te está preocupando? Nada. Simplemente resolví escapar de las cosas que hemos hecho semana tras semana, mes tras mes, con una monótona regularidad. Estoy cansado de eso. ¿Te has vuelto loco? No consigo imaginar nada menos monótono que la vida que llevas. Quiero partir de inmediato para Egipto. ¿Egipto? Gritó Harry. Por el amor de Dios, ¿para qué? Creo que será interesante conocer la tierra de los faraones. No tengo la certeza de que quiera ver un monte con bellas ruinas. Bertie estuvo el año pasado y dice que es el fin del mundo, con excepción de las lindas bailarinas del Cairo. No voy por ese tipo de cosas. Estoy hablando en serio Harry. Quiero conocer el pasado de Egipto y ver otros lugares interesantes del mundo. ¿Ya te cansaste de Mirtel? Preguntó su amigo, como si la idea se le ocurriera de pronto. Mirtel me gusta mucho, pero Tedford le pidió matrimonio y yo le aconsejé que aceptara. Así que se ha salido con la suya. Desde que comenzaron a salir juntos las apuestas entre los socios de White eran que Tedford se desanimaría. Poco me importa cómo ese bando de parásitos desocupados piense o deje de pensar. Harry rió. ¿O quieres decir que detestas que comenten tu vida en particular? Por Dios daser. Debes saber que tú les traes un poco de luz y alegría a sus vidas monótonas y vacías. El duque rió también. Creo que tiene razón. Pero todavía no has aceptado mi invitación. ¿Ir a Egipto contigo? Claro que voy, si eso es lo que quieres. ¿A quién más estás pensando invitar? No sé, es algo que quiero discutir contigo. ¿A esta hora de la mañana? Como quiero partir lo más temprano posible, los invitados tienen que estar listos inmediatamente. Harry dio una sonora risotada. Eso es bien propio de ti. A la mayoría de las personas que viaja por mar le toma meses prepararse. Está bien, tú ganas. No voy a protestar por ver interrumpido mi sueño reparador. Vas a tener mucho tiempo para eso a bordo. Ahora, ¿quiénes serían los compañeros más divertidos para un viaje tan largo? Discutieron durante casi una hora hasta que finalmente escogieron cuatro personas. Harry Settingham era el amigo más antiguo e íntimo del duque. Estudiaron juntos en Eton y después en Oxford y sirvieron tres años en el mismo regimiento, antes de Dasher heredar el título. Con la muerte de su padre y sus nuevas responsabilidades, el duque pudo dejar la vida militar con dignidad y sin merecer ningún tipo de reprobación. Como eran tan buenos amigos Harry se convirtió en una especie de brazo derecho de Dasher, y mucha gente encontraba que tenía cierta influencia sobre el duque. Sólo él sabía que nadie podía influenciar a alguien tan especial e inteligente. Si Myrtle sospechaba que el duque nunca había estado enamorado, Harry estaba seguro de ello. Encontraba poco probable que algún día encontrara la mujer ideal. Si bien muchas mujeres podrían presentarle la belleza de una Venus, ninguna podría satisfacer su mente como su cuerpo. Ahora escuchando cómo hacía planes para viajar a Egipto, debió presumir algo así cuando notó que el interés de Dasher por Myrtle comenzó a disminuir. A Harry le agradaba ella y encontraba que había sido una de las amantes del duque más bonita y comprensiva. Nunca se le oiría decir nada desagradable o malicioso sobre persona alguna y tenía una inteligencia viva, a pesar de que su educación formal dejase bastante que desear. Pero poquísimas mujeres la tenían. Invariablemente eran criadas por una institutriz que sólo se preocupaba en enseñarles a atrapar un marido. Esa era una regla entre las familias aristocráticas, que gastaban hasta el último centavo en la educación de los hijos, pero gastaban lo menos posible en la educación de las hijas. Mantenidas dentro de la casa, atareadas con los problemas cotidianos hasta que debutaran, las jóvenes tenían como única obligación ser bellas y lucir lozanas como flores y hacer un buen casamiento dentro de un plazo máximo de dos años después de ser presentadas en sociedad. Esos casamientos, claro, eran arreglados por sus madres, que generalmente acordaban todo sin tomar en consideración los sentimientos de sus hijas. Sólo cuando tenían ya el anillo en el dedo tenían consentimiento para frecuentar a otras jóvenes mujeres casadas con las cuales se esperaba que aprendieran a ser refinadas, tal como se esperaba de ellas. A Harry le parecía increíble, que a pesar de tantas dificultades, aprendían a desenvolverse con elegancia. Las damas que rodeaban al príncipe de Gales eran un ejemplo viviente de esas cualidades y aunque Dáser y Harry pertenecían a una generación más joven esperaban que contemporáneas poseyeran las mismas virtudes. «¡Qué pena me da Myrtle!», pensó Harry, «pero sin duda otra ocupará pronto su lugar». Con voz alta preguntó. «¿Y piensas realmente incluir a Lady Kimes entre tus invitados?» Cuando el duque había mencionado su nombre, Harry vaciló porque pensaba que aunque era en extremo hermosa podría no tener el mismo bondadoso corazón de Myrtle. Sin duda alguna, Lady Kimes había llamado la atención del duque la semana anterior, cuando se la presentaron en la Casa Marlboro. Como provenía del norte, era una cara nueva en Londres, pero no había nada de provinciano en su apariencia. Con sus sedosos cabellos rojizos y su blanca piel, así como un brillo enigmático en sus ojos, llamaba la atención dondequiera que iba, incluyendo al mismo príncipe. «¿Es su primera visita a la Casa Marlboro?» Había oído Harry al príncipe preguntarle a ella, por lo que supe acaba de llegar a Londres. «Sí, yo residía en Escocia su Alteza. ¿Y Escocia tiene tanto que ofrecer para que nos haya tenido olvidados?» La sonrisa que Lily dio al príncipe fue una mezcla perfecta de encanto y modestia. «Simplemente he regresado a casa señor, ahora que soy viuda». Al avanzar la noche, Harry había visto al duque gravitar irresistiblemente hacia la esquina donde todos le hacían la corte a Lady Kimes. Aunque no lo había comprendido entonces, sabía ahora que en ese instante había quedado sellado el destino de Mirtel, porque Dáser se sentía atraído de nuevo por un hermoso rostro. En respuesta a la pregunta de Harry el duque contestó con mucha seriedad. «Lily Kimes ha vivido tanto tiempo en Escocia, que debe estar acostumbrada a ciertas incomodidades, aunque no espero que tengamos que sufrir muchas a bordo de la sirena. Espero que no repuso Harry. No tengo intenciones de acompañarte si vamos a estar incómodos. Después de ese comentario tan egoísta, te debería abandonar en medio del desierto. Montado en un camello» dijo el duque. «No se preocupe Harry, tendrá un viaje cómodo y apuesto que no va a resistir subir al tope de una de las pirámides. Rechazo que me continúe hablando sobre ese viaje absurdo. Quiero dormir. Tome las medidas que quiera, déjese llevar por su gusto mi amo y señor». El duque rió. «Está bien Harry, vuelve a dormir. Todo estará arreglado, incluso una bailarina exótica para divertirlo. Puede dejar una para atraparla cuando lleguemos al Cairo». Recordó Dáser, que la mayoría de las mujeres no parece muy atractiva en medio de un mar embravecido. Dáser rió nuevamente, fue a la ventana, corrió la cortina y salió del cuarto. Harry cerró los ojos, pero no consiguió atrapar el sueño. En su lugar se quedó pensando que era muy propio de su amigo elegir de repente la búsqueda de nuevos intereses. La verdad, eso era una de las cosas que lo convertían tan cautivante. Como un muchacho que se cansa de jugar, Dáser acostumbraba abandonar todo y partir para aventuras locas de la noche a la mañana, sin titubear y sin siquiera considerar las probabilidades de tener éxito. Por ese motivo vivir con él era tan interesante. Pensándolo bien Harry llegó a la conclusión de que era sorprendente que una cosa parecida no hubiese acontecido antes.